Salmo responsorial Señor que no seamos sordos a tu voz. Repetimos. Señor que no seamos sordos a tu voz. Para el desarrollo de nuestro Salmo utilizaremos nuestra segunda fórmula gregoriana, nuestro segundo tono gregoriano. Escuchemos la entonación. Escuchemos una vez más. Con el texto debe escucharse así. Señor que no seamos sordos a tu voz. Escuchemos una vez más. Señor que no seamos sordos a tu voz. Canten conmigo. Señor que no seamos sordos a tu voz. Muy bien. Ahora vayamos con nuestros versos. El primero de ellos dice así. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Escuchemos. Cantemos. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Nuestro segundo verso dice así. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo. Pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Escuchemos. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo. Pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él nuestro pastor y nosotros su pueblo. Canten conmigo. Canten conmigo. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo. El tercero y último de nuestros versos dice así. Hagámosle caso al Señor que nos dice. No endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Para este último verso. Para este último verso utilizaremos una flexa. Escuchemos. 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 Hemos terminado nuestro ensayo. Escuchemos. 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 En el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hemos terminado nuestro ensayo. Recordemos que también, con esta misma entonación, podemos acompañar el versículo de la aclamación al Evangelio. Escuchemos el ejemplo. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Escuchemos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Canten conmigo. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Es así como hemos terminado nuestro ensayo, correspondiente al cuarto domingo del tiempo ordinario. Espero que esta herramienta sea de gran utilidad para todos ustedes. No olviden suscribirse a mi canal, activar las notificaciones y compartir. Que a través de nuestro canto demos mayor gloria a Dios. Cuídense mucho y espero verlos pronto. Hasta luego.